8 de la mañana con 14 minutos, retomamos el tema de la basura. ¿Qué sucede, por ejemplo, en uno de los puntos verdes? Este lugar donde se acopiaba la basura para que después un camión basurero lo recoja a la misma y se la lleve hasta cara a cara. ¿Cuál es el panorama? Actualizamos información. Verónica Sarmiento. Roberto, la acumulación de basura continúa principalmente en los puntos verdes. Gran cantidad de residuos sólidos continúan depositándose en este sitio donde para evitar que se inunde la avenida Humboldt o llegue esta basura a las áreas verdes o al río Rocha son los eco-recolectores quienes están trabajando en este lugar, reciclando precisamente. Hay algunas recomendaciones, cómo está Buenos Días, que se puede dar a la población tomando en cuenta que en sus domicilios muchos están todavía guardando la basura. Buenos días. Buenos días. Pedirles a la población que lo traigan de manera separada el material reciclado, como también la basura. Como ven, cuando traen los líquidos son así, que se chorrean. Y la gente mismo, la población mismo, cuando viene a dejar aquí, se resbala. Y la misma persona que está dejando se resbala. Entonces pedirle a los restaurantes que no traigan con líquidos y pedirles a la población que traigan un material reciclado para que nosotros, que nos dé un tiempito. Mira, como ven, así acomodan directamente para acomodarlo y el material separado directamente dejarlos aquí. Claro que si ustedes tienen diferentes envases, se podría decir, para poner plásticos, latas y cartones. Sí, aquí está todo. Aquí es lo que dejan todo, o sea, todo mezcladito. Nosotros de aquí lo separamos, blando, duro, chatarra, así. Es decir, aquí están todos. De aquí eligen ustedes, plásticos, latas. Sí, latas, bañadores rotos, chatarra. Nosotros unificamos así, reciclando todo el material aprovechable que nosotros los recogemos. Entonces, de ahí los separamos a diferentes, a sus lugares, ¿no? Es un trabajo duro, bastante difícil. Tienen que estar expuestos prácticamente a los olores también. Claro que sí, es un trabajo duro, la cual nosotros estamos 24-7 trabajando por aquí en el tema del reciclado. Nosotros generamos nuestro propio autoempleo, ¿no? La cual nosotros no somos de Emsa. Perdimos el audio, Verónica. La recomendación para que la gente lleve, no ahora, siempre, la basura separada y puedan, hay que seleccionar en casa. Esto es importante. Para que esto se corre, los lectores también tengan un trabajo más sencillo y se pueda, de alguna forma, paliar la situación de la basura en nuestra ciudad. Pero esas montañas de basura, Verónica, no sé si me escuchas. Nuevamente podemos decirle al camarógrafo que nos enfoque. Montañas de basura en este dominado punto verde que queda en la avenida Humboldt, frente a una de las puertas del estadio. Es increíble. Le paso el dato. Son más de 600 toneladas de basura que produce el cercado por día. Imagínese cuántos días ya estamos bloqueados en Caracarazón. Son siete días con hoy, son ocho días de bloqueo que la basura no puede ingresar. Son más de 5 mil toneladas de basura aproximadamente las que están en nuestra ciudad. Y en este lugar está acomodada la basura. En uno de estos puntos verdes están los secorrecolectores. Yo quisiera... Están los lixiviados. Estos son los denominados lixiviados, que es algo muy contaminante, que sale justamente de la basura orgánica. Y peor, con el calor del mediodía, de la mañana, empieza a escurrir mucho más. Esto es tóxico, nocivo. Hay una contaminación en el ambiente. Estos son los lixiviados. Imagínense ustedes, ¿a qué estamos sometidos? Porque somos rehenes de las personas que están bloqueando Caracar. Ayer, una comisión de la alcaldía se dirigió hasta este lugar. ¿Sabe cómo lo recibieron? A Pedradas. En la noche, se intentó instalar una mesa de diálogo. Pensamos que se iba a dar una solución. Lastimosamente, no se dio la solución. El diálogo se rompió. Caracar continúa bloqueada. ¿Visto lo que está goteando? Esos son los lixiviados. Algo tóxico y dañino para la salud. Este es el panorama en la avenida Humboldt, en Punto Verde. El panorama en los mercados, ni se diga, es totalmente desolador. No es como el que usted está viendo. Ya de por sí, alarma asusta las imágenes que ustedes están viendo. En los mercados es peor. La basura está en las calles. Y lo peor es que vienen los animalitos, los perritos rompen las bolsas. Ya se va a imaginar usted. Verónica, muchas gracias por darnos este reporte. En cualquier instante voy a retornar contigo desde otro punto de la ciudad. Tenemos más en Anteo Noticias, primera edición, 8 de la mañana, 19 minutos.